Esperá, Néstor, porque hay algunos testimonios de vecinos. A ver lo que decían. A ver. ¿Se allanó únicamente el departamento de Ángeles? Ese día solamente el departamento de Ángeles. El viernes hubo policías desde temprano en el edificio. Hasta la noche, hasta las 9 de la noche no habían entrado en el departamento de Jorge porque yo subí por una cuestión de que si necesitaba algo no sabía que él no estaba ni nada. Y bueno, se allanaron después. Sé que según lo que dicen allanó más tarde. No me consta, pero... Y el sótano también habrían allanado ese día. Sí, sí, sí. ¿Al sótano se accede acá por la planta baja? Se accede por la planta baja. Muchísimos vecinos tenemos acceso a la planta baja, al sótano. Yo en una época guardaba la bicicleta, la buscaba, o Jorge me la buscaba. Bajé muchísimas veces con Jorge al sótano, buscar la bicicleta. ¿Se entra con llave al sótano o es libre? Con llave, pero muchos vecinos tenemos las llaves. Es más, yo en este momento no, pero... ¿Vos para guardar la bicicleta tenías tu propia llave? Sí, sí. O sea, cualquier vecino puede entrar al sótano. Sí, sí. Ahí está la explicación de cualquier vecino. Buena pregunta esa, ¿eh? ¿Cualquier vecino podía entrar al sótano? Sí, cualquier vecino podía entrar al sótano del edificio. Vuelvo con...